Conscientes del banco de problemas de los púgiles y empoderos en los Juegos Nacionales Juveniles de 2022, donde la preparación física y la falta de mayores intercambios con sus rivales tuvieron incidencia en que la provincia bajara a un seno puesto en su última confrontación. Atletas y entrenadores a partir de estas problemáticas diseñaron estrategias y proyecciones de trabajo con la intención de en 2023 mejorar sus resultados en estas líneas. Atletas con experiencias competitivas, debutantes en la categoría y su preparador dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. No, el año pasado perdí con un subcampeón panamericano, perdí en el primer combate, pero este año me estoy preparando mejor que el pasado para coger logros este año y sacar a mi escuela adelante y mi equipo adelante, para tener una medida más para hacer un juego y buscar el primer lugar. Los muchachos están motivados, todos los topes que hemos participado por ahora hemos salido bien y yo estoy trabajando mucho con la fuerza. ¿Y para qué? Para mejorar el golpeo, esta categoría es que el golpeo más fuerte porque estamos cambiando visión, la gente son mayores y uno tiene que dar los golpes más duros. La preparación de nosotros va bastante bien en correspondencia con la situación que estamos viviendo. Estamos preparándonos, ya hicimos una copa aquí en la escuela que nos salió muy bien con cuatro provincias, con los escolares y juveniles, pero el juvenil salió muy bien en la competencia. Estamos preparándonos cada día más y más para mejorar el resultado del décimo lugar tenido en los Juegos Pasados Nacionales y ahora también hemos pensado topar en la próxima semana con Mañaveque que quedó con nosotros de venir y continuar para adelante. Estamos haciendo los parres con la escuela de bolseo, con la academia de bolseo y los muchachos tienen mucho ánimo, mucho deseo de competir y para adelante, estamos trabajando cada día más. Históricamente sin focos ha tenido púgiles de talla extra en la categoría juvenil, con resultados en la arena internacional. Mantener esa tradición en las nuevas generaciones está en el empeño de atletas y entrenadores, por eso resulta válida cada estrategia y proyección de trabajo que se diseñe para mejorar los resultados en las categorías inferiores. Deportivas, Primitivo González, Notisurro.